Why, 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 why My name is up, yeah Ay, tu tá buena, dale, ponte de espalda Ya con un poquito, sacude esa malta Hey, yo saco, tienes la jerga demasiado boncosa Ay, tu tá buena, dale, ponte de espalda Ya con un poquito, sacude esa malta Hey, acá, quiero que te muevas Con una barata, saca la racata Que tú llevas por dentro ¡Vuelen! ¡Violent! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!